Ahora en el marco del Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que hay cuatro grandes frentes a los que se debe atacar, enfrentar la pandemia, la salud mental, el SIDA y la obesidad. México llegó al Día Mundial de la Salud con el 39% de su población entre 20 y 35 años con sobrepeso y obesidad, lo cual traerá como consecuencia que en pocos años se disparen los padecimientos cardio y cerebrovasculares, además de la diabetes, hipertensión, cáncer y artritis, aseguró a Grupo Imagen Valentín Sánchez Pedraza, vocero de la Federación Mexicana de Diabetes. Añadió que a pesar de que es muy sencillo medir la cintura para saber si se tiene obesidad y atenderse, pocas personas consideran esta práctica. Pero hay un marcador que es todavía un poco más preciso, que es medir la circunferencia de la cintura. Entonces, si una persona o una mujer mide más de 80, es decir, conferencia de la cintura, o un hombre mide más de 90, es decir, conferencia de la cintura, ya se considera obesidad. ¿Por qué? Porque este es un marcador indirecto del porcentaje de grasa que va a estar localizado en las vísceras, es decir, en el intestino, en el hígado, en el corazón, en el cerebro, etcétera. El endocrinólogo añadió que el reto del sector salud es abordar el sobrepeso y la obesidad como enfermedades multifactoriales que también necesitan una terapia conductual, ya que la ganancia de grasa es resultado de un desequilibrio entre la parte del cerebro que regula el apetito e indica que falta energía, y la otra parte que asocia el alimento con el placer. O a veces decimos, bueno, ¿por qué si acabo de comer y me ofrecen un postre? ¿Por qué me como el postre? Si teóricamente ya no me falta energía. Y es que en esta parte de la regulación del apetito, pues una parte del cerebro es la que dice que te falta energía, pero otra parte del cerebro es la que asocia el alimento con placer, con gratificación o con recompensa. Que culturalmente también en México pues tenemos esta otra situación, ¿no? La asociación de alimentos con datos contenidos en azúcares y obviamente pues la gratificación o la celebración. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.